Te van a llamar loco porque naciste con el don de ver las cosas de otra manera, y eso les asusta. Te van a llamar intenso porque naciste con el valor y el coraje para permitirte vivirlo y sentirlo todo plenamente, y eso les intimida. Te van a llamar egoísta porque descubriste que tú eres lo más importante en tu vida, y eso no les beneficia. Te van a llamar conspiranoico porque viste el control y manipulación que intentan ejercer los sistemas sobre nosotros, y eso no les conviene. Te van a llamar raro porque no haces las mismas cosas que las masas, porque te saliste del molde y creaste tu propia realidad. Te van a llamar absurdo por tener creencias diferentes a las que nos han infundido desde hace años. Te van a llamar trastornado porque actúas de formas salidas de lo establecido, porque ayudas, porque enseñas, porque hablas de universos y existencia. Te van a etiquetar de muchas formas, con muchos juicios, durante mucho tiempo, pero mantente firme en ti, en tus deseos, y siendo fiel a tu esencia, porque al final irán a buscarte por aquello que transmites, por aquello que contagias, por lo que eres, por tu magia. Busca pues tu verdad, despierta, saca tus propias conclusiones y manifiesta tu verdadero ser, siempre desde el amor, siempre desde la conciencia.